Mi nombre es Carlos Montedeo Calapellido, soy el presidente de la Mutual de los choferes de Víctor Grunius Quilmes. Hoy se inaugura un gimnasio para todos los compañeros. Es una obra que hicimos con el esfuerzo de los socios de la entidad. Somos una comisión nueva que empezamos hace muy poco, es nuestra primera obra, es muy importante para nosotros. Así que, bueno, esperamos que les guste lo que hemos hecho y que puedan disfrutar los compañeros. Todo para los compañeros y la familia de ellos. Y la situación es todo tipo de aparatología, de pesas, tipo cinta, bicicleta, todo para que los muchachos que tienen un trabajo tan duro, los compañeros, se puedan distender un poco y mantener la forma física un poquitito.